Chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a entrar a un mapa de Minecraft donde está Alex Giant, una Alex gigantesca, bastante grande, bueno, por algo se llama Alex Giant. El problema de esto no es Alex Giant, que de hecho ya nos enfrentamos a ella en el pasado. El problema de esta travesía y lo más importante y lo que más me preocupa es que no será una, sino dos Alex Giant a las que nos vamos a enfrentar. Vamos a intentar entrar a un bosque dentro de Minecraft, vamos a encontrarnos con una y seguramente al encontrarnos con ella, nos encontraremos con la segunda Alex Giant que estará por ahí cerca, ya que van de la mano. A lo que entiendo, la segunda Alex Giant es una hija de Alex Giant principal, así que va a ser muy fuerte seguramente. Quizá no nos mate de un golpe como lo hace la Alex Giant gigantesca, pero seguramente nos bajará mínimo la mitad de la vida de un golpe. El problema de todo esto es que voy sin armadura y sin protección, solo con una espada. Ahora sí que sí chicos, no olviden dejar su like si es que no quieres que se te aparezca Alex Giant dentro de tu cuarto. Dios los bendiga niños, vean este video hasta el final, porque está increíble. Y ahora sí que sí, dentro. Video. Ok chicos, ya estamos aquí dentro del mapa. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Que se acaba de aparecer ahí! Ok, cuidado, es una medusa de Bob Esponja. ¡Es la reina medusa! ¡What the fuck! Ok, esto sí no me lo esperaba. Está muy de imprevisto. ¿No tengo arcos? No, no tengo arcos. No sé cómo vamos a poder pelear con ella, no sé siquiera si sea hostil. Yo creo que sí, porque nos viene siguiendo. Ok, ¿me puedo acercar a ella? No creo que ni siquiera ataca. Ok, si no ataca mejor por mí, la verdad. Manzanas de oro ya no tengo, se me acabaron en el video anterior. Ok, perfecto. Tengo cangreburgers de este lado. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a matar a este creeper de acá, porque luego me puede hacer la 13-14 y no quiero eso. Miren, ahí está la reina de las medusas. Hay que ir con bastante cuidado. Esto sí no me lo esperaba. Ok. Bueno, si no nos ataca, creo yo que podemos pasar de ella, ¿no? Pues miren, de este lado está el bosque. El bosque al que tenemos que entrar. Así que, bueno, vamos a empezar matando a estos tipos. Ahí está. ¡Genial! Ahí está, logramos saltar al bosque. Perfecto. Este es el bosque. Donde vamos a buscar a las dos Alex Gigant. Tanto a Alex Gigante como a su hijo. A su hija, porque son Alex. Es verdad, discúlpenme. Entonces, por aquí debería de haber algún enemigo. De momento, veo una barra de vida de desconocido morada encima de nosotros. Creo yo, y supongo yo, que es de otro mob. No creo que Alex Gigant esté sufriendo tanto. O sea, está puto... ¡Oh, ahí está! ¡Es mob esponja! ¡Lo mataron! ¡Lo mató Slenderman! ¡What the fuck! Ok, cuidado que también tenemos aquí... Ok, tenemos monstruos de todo. Acabamos de ver a una reina medusa ahí atrás. A un Bob Esponja gigante aquí. Y a un Slenderman que fue el que lo mató. Ok, contra Slenderman no me puedo enfrentar. O sea, siendo honestos chicos, contra Slenderman no nos podemos enfrentar ahora. No tengo armadura. Mi espada hace 26 de daño, lo cual es bastante, pero sin armadura nos va a matar de un solo hit. Tengo dinamita, pero no sé qué tan eficiente sea. De hecho, creo yo que... ¡Oh, cuidado con el Phantom! Creo yo que la espada de 26 de daño hace más daño que precisamente lo que acabamos de ver. Ok, esto de aparecer lejos, aparecimos en un desierto, fue bastante difícil volver a llegar a este bosque, pero hay que tener cuidado. Bueno, ustedes vieron, un simple hombre lobo nos logró matar de un hit. Contra Slenderman sí que no podemos pelear. Aunque ahora que lo pienso, Alex Giant también es bastante fuerte, así que va a estar complicado. Va a estar complicado, no se los voy a negar. Vamos a ir subiendo de este lado, ahí está, perfecto, muy bien. Ahora, según la leyenda, entre más nos adentremos al bosque, más podemos, más probabilidades... ¡Oh! Ok, ahí está, ahí está Alex Giant. Justamente iba a decir eso, que entre más nos adentremos al bosque, más probabilidades tenemos de encontrárnosla. No entramos tanto al bosque, así que supongo yo que tuvimos bastante suerte de encontrárnosla justo aquí, a las afueras del bosque. Pero tampoco podemos ir a pelearle de frente. Ustedes vieron, bueno, vamos a poner un spawn point de este lado, lo vamos a poner aquí. Ustedes vieron que un hombre lobo nos mató de un golpe. Imagínense un Creepypasta, como lo es Slenderman, ¿ok? Ahora, Slenderman es bastante fuerte, pero dentro de Minecraft no es lo más fuerte. Lo más fuerte vienen siendo los Creepypastas que vienen de Minecraft, como Alex Giant. Ese rayo, la verdad, me aterró bastante. Creo yo que Alex Giant fue la que lo activó. Sabe que estamos aquí. Nos vio... Ok, sí, eso me confirma que nos vio Alex Giant. Perfecto. Hay que ir con cuidado porque, para empezar, hay bastantes rayos y puede haber un Creeper sobrecargado aquí cerca en cualquier momento. También hay bastantes hombres lobos en el piso. Así que, por si acaso, voy a recolectar unos cuantos bloques de madera. Ahí está. Vamos a ir para acá, también a recolectar bloques de madera, que es lo más rápido que uno de estos, a la hora de convertirlos, nos da cuatro. Así que yo creo que esto es lo más eficiente porque Alex Giant nos vio, pero no nos atacó. No entiendo por qué no nos atacó. Entonces, por eso estamos recolectando bloques. Para el momento del ataque, estar listos. Ahora, el problema aquí es que también hay un Slandy Tubi aquí cerca, llamado Shadow Tubi. Ok, entonces, esto nos pone en posiciones difíciles. Perfecto. Creo que ahí vi a la hija de Alex Giant. Ok, chicos, creo que la vi. Ok, ahí hay un Teletubi. No puede ser. Y la hija de Alex Giant desapareció en mis narices. Ok, vamos a recolectar más madera. Un stack no creo que no sea suficiente, pero con Starboard tal vez sí. Entonces, la hija de Alex Giant es más ágil que ella. A Alex no hay tanto problema, la Alex mamá. Porque es gigantesca. Entonces, la podemos ver. Pero la hija de Alex Giant es grande, pero no... ¡Oh! ¡Al otro Alex Giant allá atrás! ¿Están peleando? ¡Eh, miren! ¡Allá está la hija de Alex Giant! ¡What the fuck! ¡Camina en reversa! ¡No! ¡What the fuck! Acaban de matar al otro Alex Giant que estaba aquí. Amigo, ¿quién lo...? ¡Oh! ¡Un hombre lobo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un hombre lobo mató a Alex Giant! ¡Y va para allá! ¡Va! ¡Ok! ¡Son dos hijas de Alex Giant! ¡What the fuck! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! Creí que solo era una hija, pero son dos al parecer. Y el hombre lobo viene tras nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Estas Alex Giant, si no mal recuerdan, las vimos en el video anterior. Que les recomiendo, vayan a ver, chicos. Vamos a poner otro spawn point aquí. Allí estamos. Y estas me causaron curiosidad precisamente porque caminan de reversa. Y son tres. No solamente es una. ¡What the fuck! Y están cayendo rayos justo al lado de nosotros. Esto tiene que ser obra de Alex Giant. Ok. No sé cómo me voy a... ¡Ok! ¿Una muerta? No puede ser. Qué bueno que pusimos spawn point aquí. El hombre lobo fue el que me asesinó. Las hijas de Alex Giant, al parecer, no son tan fuertes. Ahí está. Genial. Logramos matar a las tres. Ahora, los hombres lobos son muy fuertes. No podemos contra ellos. ¡Eh! ¿Miren un calamardo? ¡What the fuck! Está todo aquí loquísimo. Vamos a intentar matar a Alex Giant. Ahí está. Vamos con todo. Con todo. La intentamos matar. Vamos, vamos. Que se puede, chicos. Confío en nosotros. Confío en... Ahí está. Genial. Logramos matar a todas las Alex Giant. Ahora, vamos a por calamardo. ¿Qué? ¿What the fuck? Está peleando. ¡Lo acaban de matar! Ok. Esto es un caos. Esto es un caos. Lo acaba de matar un mini robot. ¡Qué increíble! ¿What the fuck? O sea, en un segundo todo se descontrolo. Eh... Voy a ver si puedo matar a los hombres lobos. La verdad me tienen muy hasta los huevos. No. Eh... Un golpe de 26 de daño de ataque. Dos golpes y no se mueren. Amigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Amigos. ¿Qué? 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 ¿Cómo resisten tanto? Ni que fueran Messi para resistir tanto. Amigo. Resisten. ¡Una barbaridad! Ahí está. Matamos a uno. Vamos por el otro. Ahí está. Listo. Logramos matar a los hombres lobo y a las Alex Giant. Esto fue una victoria exitosa. Ahora, no olviden que aquí tienen un video, otro por acá y el botón de suscripción de este lado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.